Continuamos con más en esta nueva etapa de la fuerza extranormal. En la investigación de la semana el equipo se trasladó hasta Peña de Lobos, un lugar enigmático que se distingue por la cantidad de apariciones de ovnis, fantasmas e incluso de hadas. Nos acompañó en esta ocasión la parapsicóloga Laura Rivas. Vea lo que sucedió ahí. Cuando logramos salir de aquel sitio, continuamos nuestra travesía y nos dirigimos hacia una cabaña en donde cuentan que las manifestaciones le harían creer a cualquiera que se trata de la escena de una película de terror. Después de este percance que tuvimos hace unos momentos en Peña de Lobos, donde tuvimos atascada la camioneta, decidimos iniciar nuestra investigación en este punto. Y es que detrás de mí ya se encuentra Laura Rivas inspeccionando la zona. Dicen que en este sitio han logrado ver algunos niños que se asoman de entre estas puertas. Incluso se ven algunas marcas ahí, se ven... ¿Oíste eso? Se oye como... Como que alguien se quejó por allá. Unas marcas ahí, se ven... Unas marcas ahí, se ven... Vamos a ver toda esta ventana. Y hay dos presencias. Hay la presencia de un hombre como Catrín de Corbatín. Y se siente la energía de muchos niños aquí, como una especie de refugio. Empezaron a decirme palabras extrañas como en un dialecto. Me indican que es más agua o tomí. Entonces, aquí en este cuarto es donde se salen a ver manifestaciones importantes. En este y en este cuarto se siente la presencia. Aquí se escucha ruido como si estuviera una persona en alta. Buenas noches. No venimos a molestarte. Manifiestate, por favor. ¿Qué necesitas? ¿Escuchas eso? Sí. ¿Estás escuchando eso? ¿Qué pasó? Acá. ¿Qué escuchaste o qué? Me suspiro muy bien. Adentro, 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 adentro. Adentro de ese cuarto se oyó muy claro. Sí. Algo se golpeó. Ay, qué susto. ¿Otra vez? Sí. Salida. Quieren salirse, ¿eh? No. ¿Qué podrá hacer eso, oigan? La gente de aquí, ¿dónde está? ¿Qué es eso, oigan? Es una persona que murió hace, pero en tiempos de la revolución. Era cuando se vestían todavía con 1800, por ahí así. Se vestían con corbata de moño, le comentaba yo, porque en una ocasión salió una fotografía en ese cuarto de un personaje así. Bien, ¿de acuerdo? ¿Las fotos están fallando? Sí, no me dejan, no me dejan. No, ya salió. O sea, te queda la cámara trabada. Se está cargando mucha energía esto que se presentó ahorita, ¿eh? Por eso se descargan sus baterías. Eso sí nos ocurre, constantemente. Fue una manifestación muy clara, Laura. Un ruido tranquilo. Fue muy fuerte porque yo le pedí que se manifestara y tiene coraje, aparte esa energía de varón. Aparte como que le molestan los niños. A este lugar, Beto, traen muchos niños que han sido lastimados, que recogen de la calle, y a él le molesta que traigan a los niños aquí. Los niños son muy felices en este lugar. Es un refugio. Reciben 30, 40 niños aquí para estar. Y la energía de los niños se percibe en las cabañas con muy buena vibra. Pero él está enojado porque traen a los niños y los niños lo ven y lo molestan. ¿Quieres que entremos a las habitaciones? Vamos a ver primero en esta. En esta se manifestó lo que nos dijeron que era el hombre del corbatín. ¿Estás aquí? El fuego, el fuego, el fuego. Luego, luego. ¿Tienes algo que decirnos? Está atronando mucho ese... Es energía. ¿Ya no me... ¿Uíste? Sí. ¿Qué pasa? ¿Tienes algo que decirnos? No puede. No puede. Te lo juro, mira, no dispara. Te lo juro, no dispara, no dispara. A ver, ahí afuera. Está trabado. Tranquila. Lo estamos alterando más. ¿Tienes algo que decirnos, por favor? ¿Necesitas ayuda? ¿Te podemos ayudar? Es en esta habitación como donde se refugia. ¿Una campanada? ¿Una campanada? ¿Tenemos campanas por aquí cerca? No. ¿No? No, no hay campanas. ¿Y si lo oyeron todos, la campanada? Sí, lo que ponen. Viene de afuera. ¿Algo atrás, algo atrás, algo atrás? Atrás, atrás, atrás. Sí, que usted la... Ahí afuera, ¿no? ¿Este trae algo afuera? Ahí afuera. Es como algo muy fuerte, pero viene como hacia acá. Después de todo lo que estábamos presenciando, la atención en el equipo crecía cada vez más, al igual que las manifestaciones que ocurrían dentro de esta pequeña cabaña. Parecía que alguien más que no podíamos ver a simple vista estaba acompañándonos y nos daba muestras de que se encontraba ahí. Para nuestra sorpresa, nos explicaron que nos encontrábamos muy cerca de lo que alguna vez fue un cementerio de niños, mismos, que quizá también se hacían presentes de alguna manera. Ya estamos saliendo de esta cabaña y nuevamente salimos a la oscuridad en medio del bosque, en medio de la nada, con un frío impresionante. De pronto es posible apreciar el vaho que sale de nosotros, de nuestra boca y no nada más eso, sino que caen algunas gotas que parecen ser de agua nieve. Estamos a una temperatura muy, muy baja, trabajando fuerte, buscando todo tipo de fenómenos, de tanto que se comenta de este sitio de Peña de Lobos. Aquí es donde era el cementerio, hacia arriba, porque ahí se ven las caras y las figuras de los niños. Entre los árboles y hacia arriba, hacia la cabaña que está hacia allá. Esa cabaña es donde hay como la energía más fuerte. Ahorita todos los ruidos nos alteran y... Sí, claro, todo está de miedo. Estético, estar aquí. De noche cambia totalmente, de día es un sitio hermoso. Y de noche es puro misterio. Había llegado el momento de dirigirnos hacia la cabaña, en donde a decir de los lugareños, han ocurrido aterradores fenómenos extranormales, que se repiten constantemente, debido a la apertura de un portal con una ouija. Fue en este lugar, donde nos invadió el miedo y el nerviosismo. ¿Esta cabaña también es fuerte? Esta es la donde han pasado cosas más fuertes. ¿Y qué ha ocurrido? Aquí ha habido dos posesiones, dos posesiones satánicas, con visitantes que en una ocasión jugaron ouija. Y, este, una de las niñas se puso muy mal. ¿Todavía queda algo de esa energía aquí, Laura, o ya no? Sí. Sí, pero es violenta. ¿Quién fue? Ok. Fue... ...una energía violenta... ...hacia aquel lado. En esta parte de aquí. Aquí hay un cuarto, donde precisamente se manifestó lo que dijo llamarse un ahuario. Los nahuales son brujos oscuros que pueden transmutar en energía de animal o convertirse en cosas. Son ancestrales y aquí hay un mentir. Aquí está él, ¿lo puede sentir? Sí, es peligroso, ¿sí? Sí, es peligroso. Estás aquí, nahual. Manifiéstate, nahual. La madera de arriba, cruje. Es hacia esa puerta. Hay incluso una cruz dibujada, como si alguien quisiera haber sellado ese lugar, como si hubieran querido trabajar. Incluso se ve entre las relijas cómo caminan su energía. Y fíjate, en la puerta hay como una cruz. Sí. Se ven caras, ahí está la cara del hombre. Y arriba de nosotros también. Aquí cada quien va a tener que cuidarse porque no puedo cuidarlos a todos. ¿Se oye eso, Laura, arriba? Sí. Un movimiento fuerte. Camina, camina. Chinga, wey, ¿qué es eso? Sí, no sé, no sé, no sé, no sé. No, no sé, no sé, no sé. Está arriba. Lo que se oyó está arriba. Lo que se oyó está arriba. Sí, 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 sí. Desde aquí no se ve absolutamente nadie. Sí. La gente está tranquila. Ah, no más. ¿Qué sigue? Está caminando arriba. Está caminando. No me agarre el de atrás, por favor. Sí, sigue. Sí, sigue. ¿No quieres que me acerque esta puerta? ¡Ay, otra vez! ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ahí tiene que pasar la braja, la tanda. Se está acercando. Se cerró la puerta sola, se cerró la puerta sola. Cállense, cállense, a ver, tranquilo. Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Ok, ok, a ver. Es un gato, es un gato, es un gato. Ok, a ver. Es un gato, es un gato. En ese momento, teníamos ya los nervios a flor de piel y las manifestaciones continuaron cada vez más fuertes, provocando nuestra salida de ese lugar. Otra vez, aquí, de este lado, de este lado. Están, son pasos, se está moviendo constantemente, no sabemos, no podemos verlo desgracialmente, pero está aquí. Los nahuales transmutan. Otra vez, cada vez más fuerte. ¿Qué? ¿Sabes qué? Vámonos a la fuera, vamos a la chingada. Vamos, chingada, vamos. Escalones, escalones. Escalones, escalones. A ver, ¿no hay nada arriba? ¿Vas a querer entrar ahí, Laura? No. ¿No? No, hicimos liberación antes de salir. Van a entrar a apagar la luz. Nombramos a la preciosísima sangre de Jesucristo. Para que vista, bañe y cuide este lugar y lo libere de toda entidad, de toda angustia, de todo mal. Y no se quede nada malo en esta casa. Se envía a los espíritus de luz y ángeles protectores y benefactores para que nada ni nadie puedan hacer daño en este lugar. Se libera toda energía atrapada. Que no pertenezca a este lugar. Siento que es momento de parar y retirarnos. Ok, Laura. Entonces, si tú nos indicas que nos retiramos, es momento de finalizar la investigación en Peña de Lobos. Nosotros nos despedimos con manifestaciones realmente sorprendentes, impactantes y con un miedo, Laura, que al menos yo hace mucho tiempo que no sentí en una investigación. Yo nunca había sentido tanto miedo y tantas presencias y tantas energías buenas y malas en un solo sitio. La alegría de muchos niños que traen aquí, porque este es un refugio para niños que traen golpeados, maltratados. Se sienten sus ganas de quedarse en este lugar. Hay niños vivos y hay niños muertos comiendo en este sitio. Al analizar el material, logramos percatarnos de extrañas formas en fotografías en la investigación Terror en Peña de Lobos. Observe con atención. Pero quizá resulte más sorprendente observar unas huellas que se plasmaron en nuestro vehículo, lo que bien podrían ser manos de niños. Esto quizá confirme las impactantes manifestaciones que tanto se cuentan de Peña de Lobos.